¡Hola! Bueno, pues estamos aquí para contaros el nuevo viaje que empieza hoy mismo 10 de septiembre. En estos momentos estaremos volando a Japón porque vamos a recorrer todo el país de norte a sur en bicicleta. Pero, como los visados solo duran 90 días, lo que vamos a hacer va a ser dividir el viaje en tres partes. La primera parte, viajaremos hasta Sapporo, la capital de Hokkaido, donde empezaremos con las bicicletas y llegaremos aproximadamente en 90 días hasta las inmediaciones de Tokio. Y después, en invierno, nos iremos al sudeste asiático, en concreto a Vietnam, a Laos y a Tailandia, donde estaremos un mes en cada uno de estos países. Y ahora lo que estamos haciendo es mirar Workaways para tener una experiencia diferente. Cuando pase el invierno, volveremos de nuevo a Tokio a recoger las bicicletas e intentaremos acabar el viaje pasando por las 47 provincias hasta llegar a la isla de Okinawa. Así que, nada, a partir de la semana que viene iremos subiendo vídeos para que podáis ver cómo nos está yendo este viaje. Para no perderos ningún vídeo, lo que tenéis que hacer es suscribiros. Aquí os dejamos la cajetilla para suscribiros y, si queréis, podéis ver más vídeos aquí, por ejemplo, de Cerveña. Y para seguir el viaje en riguroso directo, podéis buscarnos en nuestro perfil de Instagram, Sabor Macedonia. Nos vemos en los próximos vídeos. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!